¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos como todos los días, a esta hora ya tarde, hora de Moscú, las 4 de la mañana. Saludos a todos, señoras y señores. Buenos días acá, buenas noches en México. Rafa Puente, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco, Tomás Boy Espinosa y David Feiterson. Ahora, la pregunta que se hace los periódicos internacionales, que los vamos a presentar un poco más adelante, la Gaceta de los Sports, Build, Marca y varios más, los ingleses, por ejemplo, ¿qué le van a decir a Osorio sus detractores? Hoy hay una cola enorme en el Estadio Luzniqui, según nos decía Martín Einstein, para pedirle disculpas a Osorio. Les guardaron el lugar a Hugo y a Tomás. Enorme, enorme. ¿Qué le van a decir aquí? Muchos detractores. Tomás, te guardó el lugar en la fila, ¿eh? Que tiene la cola entre las patas por no... Guardado físico. ¿Cómo le dijo Hugo? Oye. Es un, ¿cómo le decías tú? Un predicador. Un predicador. Ah, bueno. Ahí tiene una fila, ahí está el Luzniqui, ¿eh? Pero tú también tienes que ir, porque en otro programa tú dices lo mismo. David mandó a Freddy de avanzada. Bueno. Oye. No, José Ramón no. José Ramón sí fue conservador. Yo siempre fui conservador con Osorio. Yo siempre fui muy conservador con Osorio. Viene aquí, dice una cosa y luego va a... Yo le hice una entrevista con la vaca donde pasé casi un día entero con Osorio. No, de acuerdo. Lo que vale, José Ramón, hoy, y tú lo mencionabas al principio, digo, todo vale, pero la reacción del mundo ante lo que hizo México el domingo en el estadio Luzniqui, la reacción de la prensa internacional, la reacción de la condición mediática que te da ganarle y ganarle bien a una potencia llamada Alemania. Un campeón mundial, nada más. Brillante, dice la BBC. Brillante, brillante, dice la BBC. Y, fíjate, el periódico de Bill, que es el más importante de Alemania, Roberto dice, impresionante. La actuación mexicana, sí, por supuesto. La actuación mexicana, por supuesto. Yo diría que se disculpe con Osorio quien le haya faltado al respeto o haya hablado de él más allá de su trabajo profesional. No conozco aquí a nadie que lo haya hecho, de los que están en esta mesa. No, preparador físico. Por los sermones. Puedes criticar. ¿Cuáles sermones, Hugo? Les hablaba muy bien a los jugadores. Pues los jugadores están con él. No, eh. Casi, casi los jugadores enviaban mensajes de felicitación a Osorio después del partido. Claro, claro. Pero es normal. No, pero ahí sí. Qué bien que tú lo conociste. Después de jugar como jugaron, por supuesto. ¿Platicaste con él? Por supuesto. Yo le dije mis respetos como profesional, se le respeta mucho eso, pero yo siempre defenderé que el técnico mexicano tiene que ser mexicano. Bueno, lo naturalizamos, ¿eh? Ah, bueno, si lo quieres naturalizar tú, porque eres un poquito malinchista. No, un poquito. ¿Quién? Un poquito, un poquito. Un poquito. No, no, eso ya es venganza, eso ya es venganza. Y la xenofobia también hay un pequeño paso, ¿eh? ¿De qué? Pero una cosa. En este caso que ustedes no acepten un técnico. Ah, el otro extremo, sí. El otro extremo. Bueno, Hugo Sánchez, tenemos por ahí las palabras grabadas. ¿Por qué no le dicen a los brasileños? ¿Por qué no aceptan a un técnico que no sea brasileño? ¿Pero por qué no le dicen a los uruguayos? ¿Pero por qué no le dicen a los españoles? No, pero Sánchez... ¡Pero por qué no le dicen a los uruguayos! Eso no tiene ningún pecado. A ver, fight que se respeta al profesional. Hugo Sánchez dijo claramente que no debería venir al Mundial Osorio porque no era mexicano. ¿Por qué no qué? Porque no era mexicano. ¿Pero quién dijo? No, pero yo no lo pongo. Lo ponen los directivos, son los responsables. Mira, por ejemplo... Yo sugiero que como mexicano me gustaría que fuera mexicano. Que no es mexicano que los dirigentes... Si yo fuera dirigente, por supuesto... Felicítalo, felicítalo, Osorio, dale una felicitación. Se lo diré a él, pero no porque tú me digas. No, pero no, en serio. Ahorita ponías el ejemplo. Como mexicano estoy feliz, encantado de la vida. Hay que disfrutar, hay que festejar. Es más, yo me fui con mi mujer y mis hijas a festejar el triunfo de México. Como mexicano estoy encantado de haber hecho algo histórico. Ahora, José Ramón, perdóname, estamos tapando lo más, lo fundamental del día, que fue la actuación de la selección mexicana de fútbol. Que Osorio hubiera incluido en el paquete, pero hoy México tuvo una soberbia actuación en el Mundial. Hoy México le dio un golpe sobre la mesa al Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Qué opina, Roberto? A mí también, Osorio siempre ha tenido mis respetos completamente. Me siguen pareciendo cuestionables muchas de sus decisiones, pero ahora mis respetos sobre todo para el fútbol que jugó el equipo mexicano. Que por un lado, lo sorprendente es que haya jugado así ante una potencia cuando tenía tres años de no jugar a ese nivel el equipo mexicano, o cuatro. Pero a los que sabemos de lo que son capaces los futbolistas mexicanos, creo que no nos sorprendió tanto. O sea, hoy no había un layún por encima de lo que es. Sabemos que es capaz de jugar como hoy jugó extraordinariamente Herrera, Javier Hernández, y todos, porque no hay uno que haya jugado mal. Unos sobresalen. Claro, cuando en lo colectivo te salen bien las cosas y sabes a qué juegas y cómo pararte en la cancha, entonces florecen las individualidades. No fue la actuación de algún mexicano que dijéramos, nunca lo habíamos visto jugar así. Sabemos que son capaces de jugar así. Un planteamiento excelente de Osorio, por supuesto, y una ejecución impecable. Pero también la pregunta contraria sería, ¿un equipo que es capaz de jugar así? ¿Qué estaba haciendo los tres años anteriores? ¿Por qué en ninguna de sus actuaciones anteriores se acercó siquiera a esto? Claro, porque es importante que lo hagas en el partido crucial. En el partido más importante que sea juego con Osorio. Ganó la liberatoria, pasadilísimo. Sí, sí, pero sin acercarse nunca a este desafío. Ahora no cabe la duda de que se haya preparado para este momento. De todo lo que comenta Roberto, ¿quién lo esperaba? Ah, no, nadie. No estábate ninguno, lo esperaba. Que México tuviera una actuación como la de hoy, para nada. Los jugadores lo creían. Con antecedentes. ¿Fue suerte que la tuviera? Irregulares, ¿qué? Fue suerte que la tuviera. No, no, José Ramón. Finalmente el equipo se soltó y jugó en el nivel que... Esto se viene comentando hace mucho tiempo. Yo creo que arriba de su nivel, pero jugó muy bien. No, no, arriba de su nivel, no. La falta de los niveles. Lo que sabemos que fue de jugar, claro. Tú tienes un tope en tu nivel. Hoy lo expuso el equipo mexicano. O sea, porque no fue que hoy se inspiró el equipo mexicano. No. Son jugadores que tienen capacidad para jugar ese nivel. Y bueno, entendieron muy bien también lo que seguramente vino diseñando o trabajando Osorio para este partido. No hay ninguna táctica o estrategia buena sin la participación de los maravillosos jugadores de hoy. Porque la ejecución fue fantástica. La táctica y la estrategia, ¿quién la pone? Yo nunca he perdido un... ¿Quién la pone? Un entrenador nunca pierde en el pizarrón. Claro. Y la estrategia. Los jugadores hicieron un trabajo maravilloso. O sea, cuando perdían era culpa de Osorio. Cuando ganan es culpa de los jugadores. No, no, no. No le puedes quitar mérito a Osorio. Escúchame, el planteamiento coherente. Están quitando mérito a Osorio, ¿eh? El planteamiento es coherente. Pero la ejecución fue fabulosa. Ayer mentiste y estás mintiendo otra vez, ¿eh? Yo no estoy quitando mérito a Osorio. Nadie le quita a Osorio. Y cuando mientes, no pongas en mi boca palabras que nunca he dicho. ¿Qué dijiste? ¿Vale? Yo no le puse ninguna boca aquí. Mirado, no digas ahora de que no le damos mérito. Yo, a ver, yo primero... ¿Qué hablamos toda la tarde? ¿Qué hablamos todo el día? Después del partido que hablamos. Para empezar, Hugo. No te enojes, Hugo. Es que sí me enoja. No, pero no te enojes. ¿Por qué mientes? No, pero no estoy mintiendo. Pero no mientes. No mientes. No mientes en frente a la cámara. Yo interpreto... Primero, te ofrezco... Ah, una cosa. Una cosa que interpretes y otra cosa es de que mientes. No mientas, ¿vale? Si te molestó y si exageré en el tema de que tú le tienes envidia a Cristiano Ronaldo. Mentiste, mentiste. No exageraste. Bueno, discúlpame por eso. Te ofrezco una disculpa y no volverá a pasar. Segundo, segundo punto. Es que miente. Yo interpreto que tú y Tomás... Como muchas otras. Tú y Tomás, al decir que la táctica no tiene nada que ver en esto, que el planteamiento de Osorio no tiene nada que ver en esto, le están quitando méritos al entrenador colombiano. Estás mintiendo y yo avalo lo que dicen. Ah, ahora dicen que están mintiendo también yo. Yo no estoy mintiendo, Tomás. Sí, porque nunca dije que el planteamiento no fue correcto. Claro. Estoy interpretando que le quitan méritos. No, no, no. Que no interpreten. Déjalo hablar. Hablas tú. A ustedes. Déjalo hablar, mexicanos. Habla tú de la manera. Le rechoca. Le rechoca que el señor Osorio haga un trabajo como este y le haya dado un paso histórico al fútbol mexicano. No, no me rechoca. Yo estoy feliz como mexicano. A ver, David, ¿por qué no interpretas lo que dice Roberto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no interpretas eso? Dice algo no lo interpretas a él. Y no le interrumpe. Claro. ¿Por qué a Tomás y a mí también? Roberto no me está diciendo que la táctica es lo de menos. Pero déjanos terminar. Déjanos terminar los comentarios. Igualitos a la golpe los dos también. Igualitos a la golpe. Lo escuchás un rato a la golpe. Claro, porque somos entrenadores. Dijo lo mismo. Dijo lo mismo a la golpe. Dijo lo mismo a la golpe. Dijo lo mismo a la golpe. A mí me lo han dejado. Y a todos tampoco. Porque yo nunca he dirigido una Copa del Mundo. Pero no mientas, David. Y a Roberto no lo podemos meter. Porque Roberto no se dedicó a ser técnico. Roberto sabe de fútbol, pero no es técnico. No, 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 no. Técnico fue Rafa. ¿Qué pasa? Porque tú, David... Pero no lo reconocen los señores. ¿Por qué no enfrentas lo que dice Roberto? No lo reconocen hoy. Y tú tampoco, por favor. A ver, pero tú no lo reconoces. Yo sí lo reconozco. Y tú, la máxima figura que ha tenido este fútbol, que reconozcas que el señor Osorio ha hecho un buen trabajo. ¿Y quién dice? Hoy sí. Reconócelo, Hugo. Hoy sí. ¿Cuántos partidos con potencias futbolísticas ha ganado Osorio? Hoy le ganó a la club de Alemania. Hoy le ganó a Alemania el Mundial. ¿Y qué hablamos todo el día, Tomás y yo, y toda esta mesa? ¿Qué hablamos? Cosas que ustedes no lograron ni como entrenadores ni como jugadores, por Dios. ¿Cómo? Yo lo perdí con Alemania. ¿Tú perdiste? No. Por favor. A ver, David. Yo lo perdí con Alemania. No estoy mintiendo. Igual estoy mintiendo, ¿eh? Igual estoy mintiendo. ¿Estás mintiendo por qué? Ah, bueno, si sigo mintiendo, dígamelo. Sí, porque a las ocho más temprano dijimos que el planteamiento es coherente, pero la ejecución fue maravillosa. Está bien. O sea, una combinación fantástica que resultó en un fantástico partido. Una cosa va de la mano. Una cosa va de la mano con la otra. Gracias a Dios. Y yo estoy feliz por México. Y me encanta lo que los jugadores tienen que recibir. Por supuesto. Tienen que recibir el mérito. Porque sin ellos esto no podía haber pasado. El entrenador, Tomás. Sí, le doy tres. El entrenador, tú le has faltado el respeto a Osolio, has dicho preparador físico. En esta mesa se lo has dicho, preparador físico. No, y se lo dije cuando era entrenador de Cruz Azul. Dime, señor Osolio. Un gran trabajo del Puebla. Un gran trabajo del entrenador físico que tiene México. Ah, ¿sigues diciendo el preparador físico? No, no, no. ¿Sabes lo que se dirá de ti? No me importa. ¿Sabes lo que dirá de ti Osolio? No me importa. No me importa. A lo mejor dirá que eres un técnico de fantasía. ¿Ah, sí? A lo mejor dirá eso. Mira, simplemente, todas las declaraciones de los jugadores demuestran claramente que el hombre ha sabido trabajar al grupo. Porque todos los jugadores están a favor de Osolio. Esa es la verdad. Todavía nos parecía hasta medio exagerado que algunos lo calificaran de genio, como fue el caso del Ayun y del Chícharo. Lo que hoy hizo México, que yo creo que corresponde a todo lo que es el cuerpo técnico y el plantel, dándole la justa medida a cada uno, por supuesto que yo creo que es para reconocerlo. Y yo diría casi que para alabárselo, porque nadie, nadie pensábamos que México iba a tener una actuación como la tuja. O sea, tú, Rafa, sí se lo reconoces, totalmente. No, 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 José Ramón, yo lo he platicado en la mesa. A mí el tema de la rotación es algo que nunca me agradó. Sin embargo, entiendo que puede ser necesario en torneos cortos. Que el tipo es un hombre muy preparado, sí, que es casi un estudioso, por supuesto. Y decente, además. Pero estamos hablando de un partido, ¿eh? No, claro, tampoco hay que volverse loco. Sí, que ahora sí, es un genio. Pero sus números son buenos, Roberto. Hoy demostró que es un genio, no, 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 para nada, para nada. Pero sus números son muy buenos. No, este, buenísimos. Ninguno de los técnicos anteriores ha ofrecido los resultados. Casi al final mete el cabezazo Mario Gómez y entonces no sería un genio. O sea, tenemos que hablar más allá del resultado. No, ya el empate era bueno, ¿eh? Es extraordinario. Pero el empate era bueno. No, pero fue mejor México que Alemania, además. Sin duda. Hubiera sido injusto que empatar Alemania en esos momentos de presión. Pero pudo hacerlo. Yo creo que para bien y para mal se le da demasiada importancia al técnico. Claro. Porque cuando las cosas andaban mal también era, es cierto, se le achaca mucho a Osorio, como hoy tiene un enorme mérito con el planteamiento. ¿Quién responsabilizó a la antena? Pero yo les pregunto, les pregunto, ¿cuántas veces no se dijo que esta generación no era tan buena? ¿Cuántos no criticaron a la generación de futbolistas que hoy demuestra de lo que es capaz? Osorio, Osorio, Osorio. Yo coincido con Tomás en que los principales son los futbolistas. Lo de hoy es, 80% si quieres para los jugadores, de los que muchos decían, no, a la mera ahora son vividores y andan en las fiestas y se creen mucho y no sirven para nada. Ahora, cuando hablamos de dos títulos sub-17, una medalla de oro en el Olímpico que sigue siendo el mayor logro en la historia del fútbol mexicano y ahora este triunfo resonante, quizá el más importante en Copas del Mundo. Ahora sí te dijera, Roberto, ¿qué me dirías? Son los jugadores. Ahora, ¿quién de ustedes se sorprendió en cuanto al fútbol? ¿Te sorprende que no hayan jugado así durante tres años? Durante tres años, pero todos aquí creo que sabemos, distinguimos, que ese grupo de magníficos futbolistas son capaces de jugar así. Hasta hoy se ve canalizado, se ve reflejado con un magnífico planteamiento de Osorio. ¿Qué te dijera esto? Claro que demuestra que conoce al adversario y cómo jugarle. Después ejecutan los. Sin que sean jugadores de élite. Claro. O sea, realmente en la élite del fútbol mundial, México no tiene... Bueno, pero juegan en ligas importantes. Pero lo que ves de Herrera, tiene mucho mayor mérito todavía lo que hace. O lo que viste hoy. La consistencia que tú mencionabas, Rafael, es lo que falta. No, para mí Herrera está... Que juegues siempre así. Herrera... Nivel para jugar donde quiera. Me parece que Herrera está, y no lo digo por este partido, lo digo ya por cómo se viene comportando, por su participación en Portugal, por ser campeón, ser capitán. O sea, yo creo que ya rebasó el nivel de lo que es la liga portuguesa como para pensar en otra cosa. Hoy el periódico de Sound, inglés, tiene un artículo dedicado a Osorio, donde se expresa muy bien de Juan Carlos Osorio como entrenador de fútbol, cómo se preparó en Inglaterra, cómo ha trabajado, quiénes son sus contactos, por qué viaja tanto a Inglaterra, a España, a Italia, por qué tiene una gran relación con Marcelo Bielsa. Todo eso lo trabaja el Sound en un artículo especial. Dice, ¿Quién es Osorio, el técnico de México? José Ramón, hace un mes cuando había crítica, cuando había crítica de que no estaba en la liga del fútbol mexicano, él estaba con Bielsa preparándose tres horas para el 17 de junio. Le preguntaba al maestro Bielsa, ¿qué pensaba él de lo que tenía que plantear México para enfrentar a Alemania? Bueno, eso fue los temas calientes hoy en... Digante, vamos a pausa, volvemos rápidamente. Bielsa ha tenido ese resultado. Hasta que Tomás Goy, le diga Osorio. No, 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 no. Le diga Osorio.